Buenas noches a todas las familias peruanas, exactamente las 8 y 10 de la noche, comenzamos la semana con esto que va a ser la final. Chirita, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Piero, buenas noches a todos en casa. Iniciamos la semana con esta gran final. Vamos a pedir los puntajes en pantalla, señor director. A ver, ¿cómo va el puntaje? ¿Cómo quedamos? Estos son los puntajes 4.350 para los guerreros, 3.700 para los competentes. ¿Qué? 350 puntos de diferencia. Y ahora sí comenzamos más adelante, dale play. Oh, impresionante, impresionante, pero comenzamos con el circuito final. Impresionante las imágenes que estamos viendo en pantalla. Este es el circuito que tendrán que terminar guerreros y combatientes que se enfrentarán duelo a duelo. Ah, así es. Recordemos que cada enfrentamiento, cada duelo ganado va a ser un lanzamiento de la vida. ¿Ok? Así que ahora sí, vamos con el primer enfrentamiento de la noche y se enfrenta por los guerreros. Y espectacular, Paloma Fiusa, frente a la sabrosura, Karen Dejo. Así es, primer enfrentamiento entonces, Karen Dejo y Paloma Fiusa. En este circuito final, cada enfrentamiento ganado, recordemos que es un lanzamiento dado. Así que cualquier cosa puede suceder en este circuito final. Estamos listos, señor director, cuando quiera. Listo, empezamos con el circuito, estamos en el primer enfrentamiento de la gran final. Buscando la segunda medalla en esta guerra, Paloma frente a Karen. Tres, dos, una, va. Dale, Paloma. Vamos, vamos con todo, Karencita, vamos, vamos, volamos, vamos. Vamos, Paloma, vas adelante, andante. Te ves todo menos. Vamos. De Karen, Tony, Paloma. Importantísimo, Karen. De Karen, Paloma Fiusa, adelante. En vivo y en directo, 8 y 12 de la noche del día de hoy, lunes. Vamos con todo, Karen, hay que apurarnos, vamos. Toma la bola, Paloma, adelante. Bien, Karen, bien, Karen. ¿Qué es lo que está, Karen? Vamos, Paloma, vamos, vamos. Paloma Fiusa, conserva la ventaja. Recordemos que cada enfrentamiento tiene cada dos, chicos. Vamos, Karencita, con todo, con todo, Karen. Bien, Karen, ya, 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 vamos. Dale, Paloma, vamos. Dale, Karen, vamos. Mantén la ventaja, Paloma. Ahí están las llantas, ¿ah? Ya está duble. Vamos, Paloma. Vamos, Karen, más rápido, vamos. Siempre adelante. Eso, 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 mantente, mantente adelante. Dale, Karen. Dale, Karen. Aquí tiene que subir Paloma. Dale, Paloma, dale. ¡Aquilera, acilera! Dale, Paloma, acilera. Dale, Paloma, acilera. Paloma Fiusa, manda el equipo adelante. ¡Papaloma Fiusa! ¡Gracias, Paloma! Buen inicio. ¡Buen punto de Paloma! Se impone a Karen Deja. Vamos, combatientes, chicos. Así que aprovechar cada uno de los enfrentamientos porque cada duelo es un dado. Así que, ¡ay, ay, ay! El primer duelo fue para los guerreros. Fue Paloma Fiusa quien logra tocar primero la campana. A ver, vamos a ver quién lanza el dado por parte de los guerreros. En esto que es la final, más adelante viene Dale Play y muchas sorpresas más. Ahí está Palomita. Va a lanzar Paloma. A ver cuánto acumulamos. ¿Eh? Dale, Paloma. Viene dado. ¡150! Muy bien. Ya fuimos testigos de este primer enfrentamiento entre Paloma Fiusa y Karen Dejo. Pero, ¿quiénes vienen a continuación? Es el turno, entonces. De por los guerreros, viene Rafael Cardoso versus Facundo González por los combatientes. Ellos ya seguramente están listos en su posición y recordemos que cada enfrentamiento tiene un dado. Vamos a concharnos, entonces. El hombre increíble frente al Guacho. Gran final buscando la segunda medalla. ¡Tres, dos, uno, va! ¡Va, Rafa! ¡Vamos con todos! ¡Guapu, dale, huelo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Rafael! ¡Vamos por este segundo medalla! ¡Rapael y Facundo! ¡Vamos, Facundo! ¡Con todos tenemos que ganarla! ¡Vamos, en línea! ¡Tenemos que ganarlo! ¡Vamos con todos, Facundo! ¡Vamos! ¡Viene por la bola! ¡Facundo está delante! ¡Acelera, Rafa! ¡Vamos, Facundo! ¡Vamos, Facundo! ¡Vamos, Facundo! ¡Vamos, Facundo! Dale Facundo, no siento, vamos. 150. 150 puntos. Se mantiene la diferencia. Estos son los puntajes, 4.500 para los guerreros, 3.850 para los competentes. Todavía son 650 puntos de diferencia, pero ya lo han visto. Cada duelo, cada enfrentamiento y el lanzamiento de dado, así que todavía no hay nada dicho. Y ahora nos vamos con la revancha. Se enfrenta ahora por los guerreros Ducelia Echevarría, que se va a enfrentar a Alejandra Balboria. Tremendo duelo, se ha dicho de muchos redes también, obviamente, para ver quién va a ganar este duelo. Preparadas ambas ya para el enfrentamiento, Mr. G, cuando quiera. La poderosa frente a la rubia de Gamarra. Gran final buscando la segunda medalla en el EG. 3, 2, 1, va. ¡La botella! ¡Ah, no brinque es tuyo! ¡Vamos a llevarlo! ¡La botella, vamos por este punto! ¡Vamos a llevarlo! ¡Ducelia Echevarría! ¡Demuestra, demuestra! ¡Dale, Alejandra! ¡Vamos a convirti! ¡Avanza en las dos! ¡Dale, Duos! ¡Vamos al estudio! ¡Vamos, Lucelia! ¡Ale, G, entre! ¡Mantete adelante! ¡Dale, dale, vamos! ¡Casi, casi iguales! ¡Dale, Grigio, con todo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a subir!